Por su amor Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo arriba el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Música Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Me saca la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme